Primera ronda del torneo de Washington en la séptima categoría. Iván Rodríguez está enfrentado a Maximiliano Miniti. Iván al servicio 2-1 en el primer set. Armando de la 들is figura 1-1 en el achterja de la estación de la isla del escenario de la esla de la estación de lapedida con los 10, 40 kilómetros de la estación de la estación de la estación de la ciudad. ¡Tu depresas! ¡Nos estén varias! Séptimo que se avuse el puerto en el centro de la estación de los 50. ¡Oh!